cómo reconocer que eres adicto al estrés ahí está bueno me puse una cómo reconocer que eres adicto al estrés está bueno entonces si te molesta esta muñequito entonces eres adicto al estrés sí ok cómo reconocer que eres adicto al estrés esa es una buena pregunta y eso es lo que vamos a trabajar hola adriana cómo reconocer que eres adicta al estrés adriana cuéntame quieres aprender cómo reconocer que eres adicta al estrés ok esa es una muy buena pregunta y uno cómo reconoce eso mario enrique cómo cómo reconoces ustedes me escuchan bien es que creo que hola buenos días ando en el proceso de estoy gorda me abandoné y me estoy viendo y que todos los días digo dios mío y qué es esto y cómo me salgo de esta cárcel gorda entonces habíamos encontrado que cómo se salió de la cárcel gorda por aquí dice un una una digamos como un cuadro quieren ver el cuadro quieren que les explique cómo reconocer que soy adicta al estrés cómo reconocer que eres un adicto al estrés hola alberto cómo estás bueno entonces vamos a mirar algo cómo reconozco que yo soy un adicto al estrés cuáles son esos pautas que me dan para yo decir que soy un adicto al estrés cómo lo reconozco pues mires en el espejo mires en el espejo es lo primero me miro en el espejo y cómo me veo me gustó si te miras en el espejo y no te gusta lo que ves entonces quiere decir que eres adicto al estrés porque si no te gusta lo que es me encanta cómo se mueven estas 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 hijitas i love you so much como se ve hermosa en que si esa belleza pero si usted se mira en el espejo y no se ve así de hermoso entonces quiere decir que usted está así es adicto al estrés entonces cómo reconozco que soy adicto al estrés cuando me miro en el espejo y no me gustó cuando te miras en el espejo y no te gustas esa es la primera señal cuando te miras en el espejo en el espejo en el espejo y no te gustas primera señal apá usted se mira en el espejo y se gusta no entiendo qué es lo que me está diciendo este vídeo parece que no tengo carga mira y lo estaría cargando todo el tiempo a ver let you change let to change talk to change your voice pero yo estoy bien cómo reconocer que tengo estrés cómo reconocer que soy adicto resulta que estaba estudiando sobre el estrés y resulta que el estrés genera unas sustancias que se llaman las hormonas del estrés y las hormonas del estrés se llaman adrenalina y cortisol y esas hormonas hacen y tienen una influencia hola lupita y tienen una influencia en mi cuerpo porque el cortisol que generó y la adrenalina que generó son como un ácido y influyen directamente en mi sistema metabólico en mi sistema nervioso y el cerebro como ya lo hemos visto que es ese cerebro reptiliano está conectado con este con todo el cuerpo así mira esa imagen que hay allá este es el sistema nervioso este este el cerebro baja todas estas sustancias mandan el éste si este este reptiliano manda un mensaje y dice alerta alerta marimeida está en conflicto está en estrés y manda un mensaje aquí a el hipotálamo a la pituitaria baja y entra a lo al hígado y en el hígado se forma lo que es el cortisol entonces resulta que fine face ya ya a ver ay me veo más linda con esa con esas o ay mire qué pestaña no me tengo ni que maquillar ah guapa guapísima qué hermosura si terminas en el espejo y no te gusta lo que ves entonces estás generando cortisol y adrenalina en tu cuerpo y lo estás quemando y te estás volviendo vieja y fea gorda vieja y fea bueno como reconozco primero voy a hacer voy a mostrarles algo que hice que me gustó mucho y hice este sistema o sea voy a retomar este sistema ahorita si me voy a quitar este me voy a quitar esta máscara un ratico hola 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 hol amigo, eres un adicto. Si ya te saliste del video, eres un adicto. Si no te dio risa lo que hice, eres un adicto. ¿Cómo reconoces? Ok, voy a trabajar esto un momentito. Resulta que tu cuerpo gordo es un castigo porque estás gordo, esta es la gordura y estás dentro de una cárcel porque eres mala persona, porque no mereces. Hay un sentimiento de no merecimiento. Tú no te mereces ser saludable. Hay un mensaje que le estás mandando a tu cuerpo y le estás diciendo, ¿sabe qué? Yo soy mala persona y como yo soy mala persona, me aculpo, me aculpo y cometí un pecado y el pecado es la raíz de la culpa. Y hay un sistema, esto es un sistema, esta gordura, esta gorda que hay aquí, esta gorda se está castigando y se está metiendo en una cárcel y la propia cárcel es su cuerpo. Y resulta que la raíz de la gordura es la culpa. Y entonces la culpa es un sistema de manipulación, es un sistema que nosotros estamos creados. Así como esa imagen que ves ahí atrás, como esa imagen que ves ahí atrás, eso es un sistema y afecta a todo tu cuerpo. Y entonces resulta que ayer dijimos, bueno, vamos a hacer cuál es la raíz de la gordura. Y dijimos, la raíz de la gordura es el estrés, es la culpa y todo lo que yo considero pecado. Entonces resulta que yo dije, bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo considero que es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es una falta, es un error, es algo que no te has hecho responsable. ¿Cómo se hace la violación a la norma, la violación a un delito? ¿Se puede hacer la violación de un delito en el pensar? ¿Se puede hacer una violación de un delito en el pensamiento, en la palabra, en cualquier acción o omisión? Entonces uno a veces peca porque hizo y otras veces peca porque no hizo. Y empieza algo que se llama el hubiera. Hubiera hecho, hubiera hecho, hubiera hecho. Y nos llenamos de hubieras. ¿Cómo te das cuenta de que eres adicto al estrés? Cuando te llenas de hubieras. ¡Ah! ¡Ay, ese me gustó! Ese lo voy a escribir. ¡Oh my God! Ese me gustó. ¿Cuándo te das cuenta de que eres adicto al estrés? Cuando te llenas de hubieras. ¡Ah! ¡Perfecto! Ese me cayó aquí el 20. Cuando te llenas de hubieras. cuando te llenas de hubieras. Hubiera hecho, hubiera ido, hubiera eso, hubiera. Y él hubiera, para ese hubiera. Hubiera. Para mí él hubiera. Mi mamá me dijo, el hubiera no existe. Pero hubiera, hubiera, hubiera. Y hubiera queda, da estrés. También te llenas de debo. Ok, debo. 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 Te llenas de debos. Debería. Ok. ¿Cómo reconocer que eres adicto al estrés? Continúo con mi cuadro porque el cuadro me está haciendo caer en cuenta de muchas cosas. Voy a ponerle una... Dame un segundo. Voy a colocarle un... Todos mis papelitos que me generan estrés. Debiera, debería, debería y debería. Ok. Lupita, ¿cómo le pareció mi cuadro de hermoso? Esta soy yo gorda. Esta soy yo gorda. Me dibujé. Mira mi pelo. Me quedó naranjado. No encontré otro color. Me lo puse naranjado y estos son mis brazos y esta es mi gordura. Lo hice de acuerdo a una foto que tengo donde me vi gorda. Listo. Vamos a continuar. El cerebro, este cerebro hermoso divino entiende y reconoce cuando ve en el otro. Si ustedes ven algo que en mí y reconocen en mí el estrés y ven este cuadro y ustedes dicen, ¡Ay, a mí también me pasa eso! Si ustedes dicen, ¡Ah, a mí también me pasa eso! Entonces quiere decir que vamos por un buen camino porque están... pueden comprender. ¡Listo! Entonces, vamos a empezar. Resulta que el cuerpo gordo es como una cárcel. Estás atrapado porque sientes culpa. ¿El dibujo impacta? ¡Claro! ¡Qué impacta! Esta es María Imelda. Esta no es ninguna... ninguna... aparecida por ningún lado. Esta es la foto de María Imelda gorda. ¿Ok? Que aquí se le están saliendo los gordos. Mírenlos acá. ¡Gorda! ¡Gorda! Con 150 libras. Pero resulta que ese es el pasado de María Imelda. Pero no importa. Continuemos. Entonces, ¿yo qué voy a empezar a hacer? ¿Cómo reconocer que estoy en estado de estrés? Pues si me miro en el espejo y me veo gorda, y si para mí es un problema ser gorda, pues ya. Ahí reconoces que estás en problema de estrés. ¡Listo! ¿Por qué estás gordo? Porque sientes culpa. Pero ¿por qué sientes culpa? Porque tú te sientes que eres una mala persona. Pero ¿por qué sientes que eres una mala persona, María Imelda? ¿Por qué sientes que eres una mala persona, Tomás? ¿Por qué sientes que eres una mala persona, Adriana? ¿Por qué sientes que eres una mala persona, Vanessa? ¿Por qué sientes que eres una mala persona, Jorge Hernán Zapata? ¿Por qué sientes que eres una mala persona, Carlos Espinosa? ¿Quién te dijo que eras mala persona? Porque tu cuerpo no se merece ser saludable. Yo no estoy diciendo que seas flaco, porque si sos flaco, te vas para el otro lado, que se llama anoréxico. Entonces, si te miras al espejo y no te gustas porque estás muy flaco o porque estás muy gordo, estás en estado de estrés. Entonces, te estás castigando con un cuerpo gordo, estás atrapado en una cárcel. Entonces, ¿cuál es la raíz de la culpa? Pues el pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es una falta, es una violación a una norma, es un delito. Pero, ¿qué delito has cometido, Lupita? ¿Cuál es ese delito tan grande que has cometido? ¿Por qué te castigas de esa manera, Lupita? ¿Por qué te castigas de esa manera, María Imelda? Porque es que yo pienso, porque es que yo digo palabras, porque es que yo hago obras y porque yo omito a veces algo. Esto es una programación, esto es un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es, para el que de pronto no entienda qué es un sistema, porque mi cabeza es así, yo a veces no entiendo qué es un sistema. Es un sistema de castigo. Es donde hay varias variables. Vamos a mirar qué es un sistema, un sistema de la computadora, un sistema operativo es el mouse, este mouse es parte, este panel, este teclado, el mouse, este disco duro, la computadora, las pantallas. Las pantallas, los micrófonos es un sistema, o sea, un sistema es un conjunto, un sistema es un conjunto de varias partes que entre todos se activan y conforman un sistema. Un sistema operativo es el sistema operativo es el mouse, la computadora, el teclado, la pantalla, Microsoft, el Excel, el sistema operativo SOS, o sea, un sistema es un conjunto de elementos que se unen para dar resultado a algo. Es este mismo sistema, un sistema de culpa, donde la raíz de la culpa es el pecado, donde el pecado es la falta, es la violación de una norma, es un delito. ¿De qué? ¿Cómo pecamos? Pues según nuestra cultura, hablo desde la percepción de la cultura, hablo de que se peca de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. O sea, que si usted no hizo, también pecó, porque ahí viene él, debería, debería haberle contestado a mi papá, ¿cierto, papi? Miren qué cosa más hermosa, miren a mi alumno más lindo, véalo, esto es una belleza, comiendo ahí, divino, él se prepara para que, para que a las doce, tienes que la comida lista para sentarse a verme. ¡Qué belleza! Ya, ya recibí aprobación de mi padre. Primera aprobación que se necesita para poder trascender. ¡Ay, señor! ¡Listo! Entonces resulta que la culpa, ¿y qué es la culpa? La culpa es un sistema de manipulación. ¿Cómo hace Marimelda que la culpa es un sistema de manipulación? Usted es una manipuladora. Si usted está gordo, usted es manipulador. Si usted está gordo, usted es un manipulador. Sí, se lo digo de frente. No se lo mandó a decir con nadie. Y póngala como quiera. Y póngala como sea. Sí, señor, es un manipulador. ¡Ay, yo! Si yo soy una santa paloma de Dios, bendíceme, señor. Mentiras. Manipulación total. Tu cuerpo lo refleja. Marimelda, ¿entonces usted es manipuladora? Sí. ¡Ay! ¿Estamos llenos de manipuladores? Sí. ¿Qué porcentaje de manipulación existe? El ochenta por ciento de los ciudadanos están gordos. Son manipuladores. ¡Oh, my God! Está bueno, interesante. Ay, pero ayúdenme a compartir. Espérenme un momentico que es que yo tengo que compartir esto porque es que esto no se queda así. Esto no se queda así. ¿No ve que en mi página no van a ver esta belleza? Te estoy diciendo manipuladora. ¡Ah! Sí, eres una manipuladora. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque si estás gordo, te manipulas. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Ubicar. Me gustaría, si me pueden ayudar, si son tan amables. ¡Hola, Gladys! ¡Llegó Gladys! ¡Eso, Gladys! ¡Ay, Gladys! ¡Gladys! 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 Me puedes ayudar a compartir este video, Adriana, si eres tan amable, si eres tan formal, me puedes ayudar a compartir este video. Quiero compartirlo en un grupo que se llama, a ver, Psicología Clínica Neurosciencias de Latinoamérica. Mira, es que estoy bien, 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 ¿cómo se dice? Y lo quiero compartir en otro grupo que se llama, compartir, compartir, en un grupo que se llama, vamos a ver cómo se llama este grupo, Superación Personal, Espiritualidad y Superación Personal. Ok. ¿Estamos hablando de espiritualidad? Sí. ¿Estamos hablando de superación personal? Sí. ¿Cuál es tu público? ¿Espiritualidad? Pero, estoy hablándole a los estresados para que se conviertan en seres espirituales. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Y a través de qué? De la superación personal. Continúo con mi cuadro que me encantó. Lupita, Adriana, Vanessa, Jenny. ¿Quién más? Porque es que a los hombres no me hablan, a los hombres no los voy a a mentar. Esta padre, el resumen, es dibujo impacta. Lupita, ¿qué te parece si pongo este dibujo en mi libro? Yo lo voy a poner. Voy a darle importancia a mis cosas. Ok. Entonces, resulta que el pecado es una violación, es un delito. ¿Pero a quién? ¿Yo contra quién estoy obrando mal? Pues es que, mira, estamos bien programados. Las costumbres. ¿Se acuerdan de la costumbre? De quitarme el sombrero. Mi papá usa sombrero, pero yo ya no uso sombrero. ¿Por qué? Yo soy mala porque no uso sombrero. No. No. Porque violé una creencia. ¿Cuáles son las creencias de tus padres? ¿Cuáles son las creencias de tus madres? ¿Cuál es la creencia de la escuela? ¿Cuál es la creencia de la iglesia? ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es la norma que hay en tu ciudad? ¿Cuál es la norma que hay en la educación? ¿Cuál es ese paradigma? ¿Cuál es ese pensamiento colectivo que todos tienen y que violaste? ¿Cuál fue ese pecado tan grande que cometiste? A la cultura. La cultura colombiana tiene un estilo. La cultura paisa tiene un estilo. Pero la cultura árabe tiene otro estilo. Y la cultura china tiene otro estilo. Y la religión. Ok. Hay muchas religiones. Yo soy de la religión católica. Me aculpo. Me aculpo. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, vírgenes, a los ángeles y a los santos para que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Perdóname. Y sabes que siento aflicción, pena, dolor. Y sabes que genera la pena y el dolor. Genera estrés. Y sabes que genera el estrés, adrenalina y cortisol. No entiende. No entiende. Que se está matando. Oíste. Yo no sabía eso, papá. No sabía que sentir dolor, que sentir culpa era sentir dolor. Y sentir dolor es sentir pena. Y sentir pena es sentir aflicción. Y sentir aflicción es sentir dolor. Y sentir dolor es sentir sufrimiento. Y sentir sufrimiento es sentir estrés. Y sentir estrés es sacar las hormonas del estrés. Y sacar las hormonas del estrés es matarse. Oiga. Qué tema tan interesante. Yo nunca había visto que mi cuerpo me enseñara tanto. Ay, yo amo mi cuerpo gordo. ¿Sabe qué? No voy a adelgazar. Papá. ¿Usted sabía que el cuerpo enseña tanto? La religión tiene un sistema perfecto de castigo. Pero me encanta. Se me hace agua la boca. Porque voy a coger ese sistema y lo voy a poner a mi favor. Me encanta. No es malo. No es malo. Van a ver que no es malo. Resulta que violé qué. Hice un delito a quién? A la política. De acuerdo a las normas políticas. Cometí un delito. ¿De acuerdo a qué? A la ciencia. Si la ciencia no lo comprueba científicamente, entonces usted está loca. Pero como ya no estoy loca, porque lo que estoy hablando, lo estoy hablando ampliado en la ciencia. Estaba ampliado en la ciencia. Ya no soy loca. Ya no soy loca. Está comprobado científicamente. Lo dijo el científico. Entonces, maten al científico. Eso me gusta. Me gusta esa vaina. Me gusta otra vaina que se las voy a mostrar. Miren esta imagen que me encanta. A ver, vamos a mirar otra imagen que me gusta a fondo definitiva. Miren esta imagen. Qué hermosura. ¿Cómo les parece esta imagen? Oh, se me perdió. Miren esta imagen. ¿Se la ven o se la muestro bien? ¿Cómo te parece esta imagen? Este es un no a percepción. Pero aquí hay otra. Aquí estamos y para allá vamos. ¿Cómo les parece esa imagen? Esa me encanta. The beginning. The beginning. Ay, esa me encanta. Me encantó esa. Me encantó. ¿Qué tiene que ver eso con la gordura? Todo. Todo, mi amor. Todo. Bueno. Continuemos con mi cuadro precioso, con mi cuadro hermoso, porque es que ese es un sistema de manipulación. Pero yo me voy a encargar de ponerlo a mi favor, porque si ese sistema existe es porque funciona. Lo que pasa es que voy a cambiar la percepción. Esa foto que ustedes ven allá se llama percibir. Estamos dentro de un muro y creemos que en este muro todo es pobreza, enfermedad, depresión. Pobre, enferma y deprimida. No, pues a par, no hay que hablar mucho. Pobre, enfermo y deprimido. ¿Quiere más castigo que sí? ¿Cuál es el castigo que usted sea pobre? ¿Cuál es el castigo que esté enfermo? ¿Y cuál es el castigo que esté triste? ¿Quiere más castigo, don Darío? ¿Quiere más castigo? No, yo no quiero más. Pobre, gorda y fea. Pobre, gorda y fea. Me paré un poquito. Pobre, gorda y fea. No, pues qué castigo. Eso sí es un castigo. El castigo de la gordura, el castigo de la pobreza y el castigo de la depresión. Oh, my God. Entonces resulta que es la violación de un delito, es la violación de una costumbre, es la violación de una creencia, es la violación de una norma, es la violación de un paradigma, es la violación de la cultura, es la violación de la religión, es la violación de la política, es la violación de la ciencia, es la violación de la educación y la famosa clan familiar. Ay, le paré poquito. Mire, Lupita, si usted le dijeron que encontró la fórmula mágica y que en cinco días usted desaparece, cualquier problema no le crea, es un mentiroso. Cinco días y usted adelgaza. Tómese la cura. Esas sí son unas mentiras. Oigan, nosotros vivimos en una mentira. Pero qué mentira más grande. Y ¿sabes qué? Nos encanta que nos digan mentiras. Si yo le digo, mire, todos los días a las 11 y 11 va a tener una cita con usted para usted conocerse, para usted conocerse, para usted aceptarse, para usted reconocer que está en estado de estrés, ¿sabe usted qué me va a contestar? No tengo tiempo para eso. Vivo muy ocupada. Y necesito trabajar para hacer dinero. Y se ve estresa y enseguida cae en la cama, en un hospital. Y se le muere la mamá y dice, ay, ¿y por qué no le dediqué un tiempo a ella? Y viene la culpa y queda encerrado en el mismo proceso. ¿Cómo les pareció mi resumen? Me encantó. Me encantó. Papá, mira el resumen que dice tan chévere. Y esto lo voy a... ¿Cierto? Y esto lo voy a escribir. Este cuadro, me gustó mi cuadro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Marimela, ¿y entonces qué vamos a hacer? Hay mucho trabajo. Estamos haciendo una reprogramación neuronal. Estamos reprogramando las neuronas. ¡Oh! ¿En serio? Sí, mira, ve. Mira, ve. Esas son neuronas. Oh, mira. Estas. Dentro de nuestro cuerpo hay unas neuronas. Entonces, ¿cómo se reprograma una neurona? Se reprograma mínimo con 40 días. Está científicamente comprobado. Nos lo dijo Marimela. Eso está científicamente comprobado. Nuestras neuronas se reprograman mínimo con 45 días. Mínimo. Y para hacerlas fuertes y para que esas neuronas quedan en un nuevo programa, se requiere repetición, repetición, repetición. ¿Cómo aprende un caballo? Por repetición. ¿Cómo aprende un perro? Por repetición. ¿Y usted por qué me está diciendo caballo y perro? Porque sí, porque tenemos cerebro animal. ¿Cómo aprende un perro? Comprobado científicamente. Y si no, no hicieran pruebas de laboratorio con ratones. Y si no, no hicieran pruebas de laboratorio con perros. Y si no, no hicieran pruebas de laboratorio con micos, con monos. Y si no, no hicieran pruebas de laboratorio con mascotas. Y entonces, ¿cómo reconocer que eres un adicto al estrés? A ver, ¿ustedes qué aprendieron hoy? Cuéntenme qué aprendieron hoy, mientras que yo aprendo. Cuéntenme qué aprendieron hoy del sistema de la culpa. ¿Cómo reconozco que soy adicto al estrés? Si estás dentro de este sistema, eres un adicto al estrés. Y después, ¿para dónde vamos? Vamos a hablar de la frecuencia sagrada del perdón. ¡Ay, cómo me quedó bonita esta palabra! Frecuencia sagrada del perdón. Me gusta, me gusta esa vaina, pero vamos por partes. Cuéntame qué aprendiste hoy. Voy a leer lo que me escribieron. Andreita, hola, ¿cómo estás? Mariana, hola. Marco, hola. A mí esa oración me hace sentir indigna y tan linda. Pero no, mira, Lupita, ¿vamos a aprender a orar? ¿También vamos a aprender a orar? No, María Imelda, no way, no way, no way. ¿Cómo es que ustedes hablan, Lupita? No way. No way. ¿Cómo reconocer que yo estoy en estado de estrés, que soy adicta? Mira, si yo aprendo a manejar ese sistema que tengo aquí, ese que ven ahí atrás, ese es el sistema. Por dentro tenemos unas neuronas. Nosotros somos un sistema y no somos sino dos cosas. ¿Activamos el sistema de castigo o activamos el sistema de recompensa? ¿Cuál quieres activar, Adriana? Yo, María Imelda Cardona, quiero activar el sistema de recompensa. Sí, sí, yo quiero activar el sistema de recompensa. Yo me quiero dar premios por todo. Yo quiero vivir en esta tierra millonaria, saludable y feliz. Las tres cosas. Sí, Adriana, usted sí puede ser millonaria, sí puede ser saludable y sí puede ser feliz. Sí, sí, puedo tener dinero. Mira, puedo quitarme el calor de la menopausia con dinero. Tengo 50 años y qué, me importa nada. Solamente si tengo dinero para viajar y para hacer tantas cosas que me gustan. ¿Qué harías si te ganaras todos los días mil dólares? ¿Qué harías? ¿Yo qué haría? O sea, seguiría haciendo estos videos. Me encantan estos videos. Me fascinan estos videos. ¿Por qué? Porque aprendo muchísimo. ¿Por qué? Porque aprendo a ver cómo es el sistema. Yo seguiría haciendo estos videos. Así me gané mil dólares diarios. ¿Diarios? Mucho. Bueno, para mi mente de pobre es mucho mil dólares diarios. Para una mente de rico, que me imagino, no debe ser nada. Pero trabajaría con el sistema de recompensas del amor, de la oxitocina. ¿Cómo reconocer que estoy en estado de estrés? Debajo del video te voy a colocar, no, debajo no. Encima del video te coloqué el link para que descargues parte de mi libro. ¿Y qué harías si te ganaras mil dólares diarios? Seguiría escribiendo porque me encanta cómo he aprendido. ¿Y contratarías un diseñador gráfico? No, no lo contrataría. Este sería mi diseño que va dentro del libro. Mira la María Imelda, ya no va a contratar diseñador gráfico. No, porque este es mi propio entendimiento. Yo tuve que estudiar mucho para llegar a este cuadro. Y este cuadro hay que ponerlo de exposición. ¿En serio, María Imelda? Sí. Y este otro cuadro también hay que ponerlo de exposición. Porque me muestra cómo es un sistema, cómo se activa un sistema. Ok, bueno. Ahora sí, ¿qué aprendiste? Voy a leer. Adriana, cuénteme qué aprendió. Mientras que me escriben qué aprendieron, voy a traer agua. Tomen agua caliente. ¿Qué aprendió? Escríbame. Si no aprendes, si no escriben, no aprendes. Aprendió. Pare, pare, entriba. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán, María Imelda? Mira. Mira, si te mueres, si me muero mañana, me morí mañana y punto. Y si no me muero mañana y duro 30 años, voy a vivir 30 años estresada, voy a vivir 30 años enferma. ¿Quién quiere vivir enfermo? Que yo sepa, nadie. Estoy tomando agua caliente. Tomen agua caliente por las mañanas y mínimo 45 minutos antes de desayunar. Durante los primeros 45 minutos, cuando se levanten, tomen agua caliente con diente de león. Esto es diente de león. No es bueno tampoco, pero tampoco es maluco. Si me muero mañana, si me muero ahora en la tarde, se murió, punto. Pero ¿y si vivo 30 años más? Voy a vivir gorda, enferma, pobre y deprimida. Ay, no, no quiero, por favor. No me castigues de esa manera. Listo, amad, ¿qué aprendió? Hola, buenos días, mi corazón. Alberto Díaz, hola, ¿cómo estás, Alberto? Germán R. Cárdenas, hola, ¿cómo estás? José R. Villegas. Lupita, cuéntame, ¿qué aprendiste? Lupita, ¿cómo vas con el libro? Hoy es 31 de diciembre. Ay, perdón, ¿cómo vas con el lanzamiento de tu libro, Lupita? Amanda Elizabeth Marquinez Chinchilla. Hola, mi Amanda, hermosa. Tú eres una mujer bella, divina, preciosa. I love you so much. Eduardo Chamo Banero. Hola, ¿cómo estás? Gimenezca, jalero, moños, 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 maños, 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 ok. ¿Cómo estás? Carlos Espinosa, hola, ¿cómo estás? Lupita, exactamente. Está padre el resumen, sí, me encantó. David, hola, Tomás Fernando Martínez, Edivelto Venezuela, Ediver Valenzuela. Ay, Dios, ¿cómo así, mami? ¿Cómo así? A ver, que no entendí. Qué retadora estás hoy, ¿sí? Te voy a retar. Sí, te voy a meter el dedo así en la llaga y te voy a decir, si te miras en el espejo y no te gustas, eres un adicto al estrés. Porque si no te gustas, estás generando sustancias que te hacen mal y estás adicto y no sabes que estás adicto. ¿Ya? Sí, me encanta retarme. Estamos llenos de manipuladores y de manipulados. Exactamente. Esto es un sistema de manipulación. Pero lo voy a hacer a mi favor. Vamos a... Mañana... No sé si ya me escribieron. Y si no me escribieron. Mañana vamos a ver este otro cuadro. Pero no se lo voy a mostrar. Porque no me escribieron. Hola, Gladys. Gladys, y me escribe. Eso, Gladys. Hola, Gladys. Llegó Gladys. Estamos llenos de manipuladores y de manipulados. Es un sistema de manipulación. Tú eres mala. Entonces tú eres pecadora. Y tú eres mala. Y no te lo mereces. Y no te lo mereces. Entonces te encierras en la cárcel de tu cuerpo gordo. Me la estoy creyendo. Me la estoy creyendo. Me gusta lo que estoy creyendo. Qué alegría. Hola, Jesús David. Es watching. Ay, ayúdenme, por favor, a compartir. Listo. Gladys dice. Recién me integro y verte nuevamente. Qué alegría de verte. Me encanta como aprendo con vos. Ay, yo también aprendo muchísimo con María Imelda. Mira, Gladys. Con esta gordita, hermosa, bella, preciosa que se castiga en el cuerpo de la gordura. Y que refleja algo que dice. Eres mala, no mereces. Y te encierras en ese cuerpo gordo. Con esa gordita estoy aprendiendo mucho. Entonces, ¿para qué yo soy gorda? Pues precisamente para lo que estoy haciendo. Tiene un sentido. Y lo voy a tomar a mi favor. Voy a aprender el sistema de castigo del pecado y de la culpa. Y lo voy a reprogramar en sistema de recompensa y de éxito. ¡Ah! Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Me estoy emocionando. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Jesús David. Hola, buen día. De niño siempre me preguntaba qué sentido tenía rezar el yo pecador todos los días. Ya. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, vírgenes, a los ángeles y a los santos, para que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. Esto es un sistema de culpa. Es un sistema de culpa. Pero yo a ese sistema lo voy a poner a mi favor. Lo voy a poner a mi favor. Lo voy a poner a mi favor. Porque si la religión existe, tiene que tener un para qué. ¿Para qué existe? ¿Para qué me hicieron darme 50 años puñados en mi corazón? ¿Sabes para qué? Para ponerme un corazón de piedra. Ahora, sí, pero yo voy a aprender a acogerlo, no a negarlo. No voy a aprender a entender cómo funciona ese sistema. Y este cuadro es muy disiente. El pecado es la raíz de la culpa. Y que es un pecado, es una falta, es una violación a la norma, es un delito. ¿Un delito de qué? De pensar de palabra, de obra y de omisión. ¿Y qué delito estoy cometiendo? ¿Estoy cometiendo un delito, una violación a quién? A la costumbre, a la creencia, a la norma, al paradigma, a la cultura, a la religión, a la política, a la ciencia, a la educación y al clan familiar. Pero entender eso me hace libre. Hoy estaba mirando y inclusive escribí una frase que me gustó mucho y dice, La libertad radica en estar libre de adicciones. No se les olvide. Yo quiero ser libre. Claro, tú vas a ser libre. Tú lo vas a hacer. Yo sé que lo vas a hacer. Maribel Gacoma, sí, sí, es que todo es posible, inventa tu futuro. Este libro es precioso. Este es hermoso porque usted es el que me está diciendo que para inventar el futuro tengo que cambiar la percepción. Para inventar el futuro no puedo estar en estado de estrés porque el futuro está en estado de relajación. Es donde está el hipotálamo, la pituitaria y la amígdala. Y es donde es la sede del alma y es la sede del Espíritu Santo. Pero yo estoy desconectada con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy desconectada. Porque veo todo como una amenaza. Maribel, ¿y para dónde vamos? Peribera. Peribera, tranquilo. ¿Cuál es el afán? Si Dios te da 30 años de vida y de salud, no tenemos afán. Y si nos morimos mañana, nos morimos mañana. Punto. Punto. Listo. Listo, listo. A mí esa oración me hace sentir indigna. Vamos a ponerla, vamos a cambiar la percepción de eso. Vamos a ver, ¿cómo se hace? Vamos por paso, paso a pasito. Marco, hola, Mariano, hola, Andreita, hola, ¿cómo estás? María dice que descarguen el libro y que descarguen las 10, las 10 cosas para que ustedes suban el nivel de energía. Eso les dice María que está aquí en el libro. Por favor, descárgalo, míralo. ¿Para qué buscas tanto? Míralo, acá está. Las 10 herramientas para subir los niveles de dopamina, noradrenalina, serotonina, oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Te vas a volver bello y hermoso. No importa que tengas 60 años, no importa hasta que tengas 20, más lindo te vas a poner. Ok. Aprendí que al mirarme el espejo me doy cuenta el estado anímico en el que ando. Exactamente, el espejo. Mira, si tú sales o tú estás en el entorno y no te gusta lo que ves, eres adicto al estrés. Porque si no te gusta lo que ves, ¿qué estás haciendo ahí? A ver, a ver, explícame. El afuera, el entorno, vamos a escribir eso, el entorno, tercero, el entorno. El afuera. Si no te gusta lo que ves en el entorno, lo que ves en el afuera, ¿qué haces ahí? Ahí, en ese caso, no sé cómo se escribe. Si ahí con H, con H intermedia, ahí del lugar. A ver, yo veo. ¿Cómo se escribe ahí del lugar? Ahí. Ahí, con H. ¿Cierto, Lupita? Ok. Rudarangola, ¿cómo estás? Bacho, ¿cómo estás? Amando Velázquez, ¿cómo estás? Jesús dice, zumo de limón en ayunas, acelera el metabolismo y ayuda a bajar de peso. Sí, también estoy tomando eso, Jesús David. Estoy tomando limón en ayunas con soda. Yo lo tomo, zumo de limón en ayunas y le echo un poquito de bicarbonato, pero el agua la hago caliente. Quiero decirles que eso ayuda muchísimo, pero también hay que bajar el nivel de estrés porque usted puede tomar agua caliente en ayunas con limón, pero si usted no cuida su estado neuronal, su sistema nervioso no va a funcionar. Tenemos que conectar las neuronas para un estado de armonía, ¿ok? Listo. Eso me gusta también, has lo hecho. Hoy a mediodía lo termino. ¡Bravo! Me falta alinear solo dos temas, muy sencillo. ¡Yes! ¡Yes! Lupita, por favor, lo publicas hoy. Hoy hay que publicarlo, hoy hay que publicarlo, porque vas a ver que vas a empezar a creer más en ti. Vas a empezar, mira, al principio yo hacía estos garabatos y yo me regañaba y yo decía, yo tan ridícula con esos muñecos, yo tan ridícula con eso, y ahora van a ser parte de mi libro. Mira, lo decidí, no voy a comprar imágenes en Google, las voy a hacer yo. Mira. ¿Cómo le parece? Ay, hoy a mediodía lo termino. Lupita me hace el favor, me hace el favor, y lo publica hoy y me pasa el link. Mis hijos también me hicieron la misma pregunta desde ayer. Mami, mañana terminas el libro, mañana lo vas a publicar. ¿Cómo lo publicas? Si necesitas ayuda, me llamas después de este video. Lupita, Lupita. Me encanta. Me encanta ver que tengo una escritora. Yo tengo varias escritoras famosas aquí. Lo que pasa es que esas escritoras no han salido, pero yo sé que si vamos a armar un futuro, yo estoy hablando con las escritoras famosas del futuro. Este mensaje va para Adriana Hurtado, va para Lupita Martínez, va para todo aquel que quiere ser escritor pero que no se atreve, que no sabe cómo. Pero yo sé que estoy hablando con el escritor del futuro. Y yo sé que estoy hablando con grandes, perdón, grandes talentos. Lo que pasa es que estamos en un sistema de castigo y estamos dentro de una cárcel y no hemos podido salir. Pero yo ya estoy encontrando las llaves. Ya estoy encontrando las llaves. La llave de trascender, la llave de abrir. Se llama merecimiento. Yo no me he ido de la llave del merecimiento, Lupita. Estamos trabajando. Merezco. Merezco tener un cuerpo lindo. Merezco tener dinero. Merezco ser feliz. Merezco ser saludable. Merezco ser escritora famosa. Merezco ganar dinero. Por lo que hago. Yo merezco ganar dinero. Por lo que amo hacer. Yo merezco ganar dinero. Por lo que amo hacer. Yo merezco. Lo que pasa es que hay un programa del clan familiar que no me lo permite. Pero que lo voy a encontrar. A mi María. Que lo voy a encontrar. Listo. Cuéntame qué aprendiste. La libertad radica en estar libre de adicciones. Exactamente. Me gusta esa frase. La libertad. No, no, no. Ya le queda atrás. No, no. Ya le queda atrás. No, ya le queda atrás. No, ya le queda atrás. Ahí está. Ya lo pusiste a los dos. Ya le voy a encontrar. Así que la vida. No. La libertad radica en estar libre de adicciones. La libertad radica en estar libre de adicciones. Si eres capaz de ser libre de la adicción, del estrés, del dolor, de la pena y de la culpa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vas a ser libre. Ay, Dios mío. Pero Dios mío. Pero Dios mío. Pero Dios mío. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer, Sergio Zuluaga? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces allí? ¿A dónde? Escritora siendo del... A ver. Escritora saliendo del clóset. Sí, Lupita. Eres una excelente escritora. Yo lo sé. Yo lo sé. Porque yo trabajo con la intuición. Yo trabajo con el corazón. Y yo lo sé. Lo que pasa es que como eres mala persona, no te lo mereces. Pero es un programa y ese programa lo vamos a cambiar. Y eso es lo que estamos haciendo. Cambiando el programa. Reprogramación neurocuántica. Uy, ¿cómo les parece ese nombre? Reprogramación neurocuántica. Oh, my God. Reprogramación neurocuántica. Bravo, María Emelda. Voy a poner esa. ¿Cómo darme cuenta? ¿Cómo darme cuenta? Reprogramación... Reprogramación... Neurocuántica. Neurocuántica. Esa me gusta. Reprogramación neurocuántica. ¿Y cuánto nos demoramos para reprogramarnos neurocuánticamente? Pues no se necesita toda una vida. Vamos encontrando. Esta es parte de esa reprogramación neurocuántica. ¿Por qué es neuro? Porque tiene que ver con las neuronas. ¿Y por qué es cuántica? Porque tiene que ver con el futuro. Cuando involucro la variable del tiempo, entro en la cuarta, en la quinta dimensión. Y te vas a dar cuenta de que vamos a entrar a la sexta dimensión, séptima dimensión, octava dimensión. Ay, no. Me salí, me salí, me salí porque ya me fui para muchas dimensiones y estamos en el estado de estrés, que es el estado del corto plazo y que soy adicta. Y mientras que sea adicta del estrés, no podré crear mi futuro. Ya, estoy entendiendo. Ok. Se me corta el internet. Ay, no me diga. Diego, hola, Diego. Llegó, Diego. Llegó, Diego. Ya inventamos palabras, claro. Reprogramación neuro, porque estoy reprogramando mi neurona y tiene que ver con el sistema nervioso. Ok. Sistema nervioso. Claro. Entonces, mira, esa imagen. Esa imagen, una imagen vale más que mil palabras. Puedo ver otro mundo. Puedo ver otras cosas. Y este sistema nervioso. Sistema es un conjunto de unas partes y lo que estamos aprendiendo ahora es a entender nuestro sistema nervioso. Me encanta. Lalo, hola, ¿cómo estás? Lalo, Pablo, hola, ¿cómo estás? Bueno, ya voy a mostrarles lo que yo aprendí. Pregunto, ¿esto me genera estrés? Si es sí, entonces activo el sistema de estrés. Si es no, entonces voy a activar el sistema de recompensa. Pero hoy estoy actuando con un sistema de recompensa. Esto no me genera estrés. Resumen y con esto termino y mañana vamos a seguir hablando del tema de la culpa y del pecado porque eso nos genera estrés. Listo. Voy a tomar aire para hablar de esto porque necesito hacerlo en un minuto para poder hacer el video de Instagram. Dice. Hoy es el día número 31 del reto de 45 días con María Imelda Cardona y estamos en la semana número 6. ¿Cómo reconocer que eres adicto al estrés? Primero, cuando te miras en el espejo y no te gustas. ¿Cómo estaba yo de contento? ¿Qué pasa hasta el oído? Me dañaron el video. Y me llaman. Ok. ¿A usted les ha pasado que quieren grabar un video? Que sea perfecto y le hablo a las perfectas y a las mujeres perfectas y a los hombres perfectos que en ese preciso momento marca en la hora. Señor, ayúdame. Esto es para un video. Listo. Voy a grabar un video de un minuto. Listo. Entonces, estamos en la semana en... Perdón. ¿A usted les ha pasado que quieren filmar algo y se equivocan? ¿Cómo reconocer que soy adicta al estrés? Cuando quiero que las cosas sean perfectas. Cuando quiero la perfección. Ay, me gustó esa. No sabía, pero vea, quedó acá. Para eso fue que me entró la llamada en ese preciso momento. ¿Para qué pasan las cosas? Para aprender, para enseñarnos, para estar atentos, para observarnos. Para eso, María Imelda. ¿Qué aprendí hoy? Puede decirlo. Está cerrando hace una hora y no ha podido cerrar. Pues no me regañe. Respire profundo. Respire profundo. Párese. Toque la tierra. Ok. Toque la tierra. Toque la tierra. Ay, la tierra. Sube las manos. Y repita. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Que sea el Espíritu Santo de Dios que obre a través de mí para yo poder ser un tubo de luz y entrar en la frecuencia del perdón. Ay, qué rico. Me agacho. Le doy un beso a la tierra. Porque si el cura le da el beso a la tierra, algo tiene que ver el cura con esa tierra. Algo tiene que ver el cura con la tierra. ¿Y por qué el papa le da picos a la tierra? Pregunto. Eso no debe ser gratis. Algo tiene que ver por ahí guardado. Listo. Ya me relajé. Continúa Marí Melda. Dice. Estamos en la semana número 6 del reto de 45 días con Marí Melda. Donde estamos aprendiendo cómo reconocer que eres adicto al estrés. Hoy, ¿qué aprendí? Aprendí que cuando te miras en el espejo y no te gustas, eres adicto al estrés. Cuando te llenas de hubiera, el hubiera no existe, el debería y te llenas de deberías, el debería no existe. Cuando en el entorno, en el afuera, ves cosas, personas, situaciones que no te gustan, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás metiéndote donde no te llaman? ¿Por qué estás donde no te gusta estar? ¿Qué es lo que pasa en ti? Mira, la libertad radica en estar libre de adicciones. Entonces, si yo reconozco que soy adicto al estrés, pues entonces tengo que hacer una reprogramación neurocuántica. Tiene que ver las neuronas de tu cerebro. Tiene que ver con el tiempo para que tú también puedas inventar tu futuro. Y cuando también eres adicto al estrés, cuando quieres la perfección. He dicho, he terminado, no sé si me quedo en un minuto. Quisiera saber si me quedo en un minuto, pero si no me quedo en un minuto. Vuelvo y lo repito, y lo repito hasta que me quede bien. Tengo ocho minutos de mi vida para hacer las cosas bien. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Darme cuenta de esto. Eso fue lo que yo aprendí hoy. Hola, Norma Viviana Pinilla García. Se nota que eres colombiana con todos esos apellidos. Lino, Lino Mac. Hola, Adriana is watching. Bueno, ¡ay, hola, Luz! ¿Cómo estás? Cuéntame qué es, qué aprendiste hoy. Yo ya terminé por hoy. Mañana nos vemos y mañana seguimos hablando de lo mismo que estamos hablando. Y es de cómo hacer una reprogramación neurocuántica. Me voy a convertir en una reprogramadora. Soy una reprogramadora. Pero empecé por mi cerebro primero. Bueno, mañana nos reprogramamos más. ¡Listo! Chao. Ayúdenme a compartir el video. Chao. Chao.